Un, dos, tres, tres... En una tarde de ninguna tarde Sales a pasear del brazo del loco del tarot Será como mirarse en un caledoscopio Único lujo en la vitrina del bazar del barrio Será todo como en la plaza Manuel Rodríguez que era el patio de tu casa Allí te robaron tu triciclo Sin permiso de tu ángel de la guarda Hoy es día de tu santo Y tú me lo recuerdas Pero en Nueva York once Álvaro y Jonás con tu tío Iván Alzan una copa en tu honor Y tu hermano en Barcelona Oye aletear molinos de alas de mariposas Mientras los hijos de un viejo hidalgo Tocan por ti junto a Vasileina Una misa en red En una tarde de ninguna tarde Sales a pasear del brazo del loco del tarot Será como mirarse en un caledoscopio Visitante a la hora de once Porque vives añorando el pan amasado Llegas con la paz de un colibrí A quien nadie podría atrapar Ni en un jardín benedictino Hemos salido a pasear Después de no sé cuántos años Carolina Carolina de más estrellas Carolina de más estrellas Que todos los vinos Y generales del mundo Cuando naciste eran las tres de la mañana Y los hombres señalaban al cielo Señalando el paso de una estrella roja Una estrella roja Y tú sonriéndome Como se sonríe El pianista cesante Cuando llegó el cine hablado Mientras extiendes tu mano En mi muda mano Carolina Amor mío Carolina Hija mía Donde Que a quien nadiebye En mi muda Y 어차피 En mi muda ICE Y El amén En mi muda En mi muda O talk Y Y Y Con Me Y